hola chicas cómo están bienvenidas a la segunda parte de este proyecto en la primera parte habíamos hecho la botita y ahora vamos a hacer el pingüinito la pieza blanca tiene punto o máquina todo el contorno y se ha realizado igual con la entretela tal cual le explicamos en el vídeo anterior hemos colocado las patitas y las alitas que han sido cosidas con punto festón en contorno y han sido rellenadas para colocar lo vamos a poner en medio de ambas telas del cuerpo del pingüino y vamos a colocarle un alfiler vamos a dejar la abertura en el medio de la cabeza y vamos a empezar entonces a hacer el punto festón ya saben que vamos a utilizar una sola hebra de hilo vamos a ingresar del medio para adelante para que de este modo podamos esconder el nudo en medio de ambas telas luego vamos a ingresar de atrás hacia adelante en el mismo sitio donde habíamos ingresado y pasamos derecha a izquierda en el lazo que queda para asegurar el punto acá vamos a continuar haciendo el punto festón hasta llegar al bracito o alita y Gracias por ver el video. Cuando ya vamos a llegar a la alita, el hilo que antes lo teníamos para atrás lo vamos a pasar para adelante y voy a ingresar de adelante para atrás fijándome que atrás quede en la misma altura de los otros puntos y voy a dejar allí la argolla, no jalo por completo el hilo y ahí voy a regresar de atrás hacia adelante solamente por el alita y voy a pasar por el medio de esa argolla del hilo que había dejado, nuevamente ingreso de adelante para atrás, para el final, estoy saliendo en el cuerpo del pingüín, jalo, dejo ahí una argolla de hilo y regreso de atrás hacia adelante solamente entrando con la aguja por el alita y paso por el medio de esa argolla, paso por el medio y jalo. Esta es la forma correcta de unir una tercera pieza, en este caso vamos a coser de esa forma cuando estemos uniendo las alitas, las patitas y así cuando ustedes hagan otros proyectos de esta forma van a tener que realizar el punto festón, el punto festón va a quedar por adelante tal cual pero por atrás va a quedar como un punto palito, este punto palito no hemos realizado en este proyecto pero quizás en proyectos anteriores o en proyectos futuros lo vayamos a utilizar hilo de hilo. Entonces vamos a coser siguiendo esas indicaciones todo el cuerpito dejando el espacio en la parte de arriba para poder rellenar. Una vez que hemos cosido todo ese espacio y hemos dejado una abertura vamos a empezar a rellenar con napa siempre ingresando de a pocos y apoyándonos en una herramienta que puede ser tranquilamente nuestra tijera para poder empujar hasta el fondo del cuerpito. Gracias por ver el video. 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 Si lo vamos a ir rellenando también vamos a ir cerrando esa abertura con punto festón. Entonces vamos a ir avanzando unos cuantos puntos y rellenando de esa forma hasta llegar al primer punto para poder cerrar por completo nuestro ingüito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá finalmente cerramos el punto uniendo el último punto con el primero. Hacemos un punto. Hacemos un poquito, sacamos el hilo para atrás y cortamos. Luego vamos a pasar la plancha por todo el contorno. Ahora vamos a poner los ojitos. Vamos a poner la media perla y hacer primero un puntito que vendría a ser la pestaña y después dos puntos que va a ser la profundidad. Es decir, en total son tres puntos. Acuérdense que el lapicero que utilizamos es el lapicero que se borra con la plancha. Vamos a ingresar con hilo de dos hebras y voy a sacar por el punto que está más cerca al pico. Jalo haciendo que el nudo se esconda y saco nuevamente para atrás tratando de salir en el mismo sitio para no hacer muchos huequitos. Y voy a repetir ese paso. Observen que esa puntada parece como un guión. Y lo paso dos veces para que cuando jalemos y creamos la profundidad no quede o el hilo no salga. No es que ya pasó el nudo, entonces también podría salir para adelante. Entonces jalamos y ahora hacemos la puntada que vendría a ser la pestaña. Y ahora pegamos la media perla. La media perla color negro de 8 milímetros. Una vez que hemos pegado utilizando uju, puede ser también silicona líquida fría, vamos a hacer lo mismo para el siguiente ojito. ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos los dos ojitos puestos ya pegados, vamos a proceder a marcar las cejas utilizando el lapicero que se borra con la plancha. Voy a dibujar calculando la mitad del ojito y voy a hacer unos cuatro puntitos para bordar la ceja. En igual forma marco la ceja del otro ojo. Ya saben que si es que nos equivocamos simplemente lo planchamos y se borra el lapicero. Ahora vamos a bordar esas cejas utilizando también hilo de dos hebras de color negro. Voy a ingresar por el mismo huequito del ojito y voy a sacar uno de los puntitos que hemos hecho de la ceja. El punto que vamos a hacer es el punto máquina. Vean que ingreso y salgo al siguiente punto. Nuevamente regreso donde termino el punto anterior y salgo al siguiente punto. Este es el punto máquina que vamos a realizar de forma superficial. O sea que no voy a sacar la aguja hasta atrás sino simplemente todo va a ser para por adelante. Cuando ya termino saco mi aguja atrás. Acomodo un poco los puntos que queden como un arco. Listo. Y ahora paso mi aguja para la siguiente ceja. Observen que yo ahí voy a planchar para borrar la marca del lapicero. Voy a sacar mi aguja para el otro lado para terminar de bordar la otra ceja. Acomodo una hilo de fuego. El punto de montaño. El punto de montaño. Conpas de montaño. Mi aguja parahey salgo. Alguien de montaño. Los montaño de montaño. Los montaños que van a ser. Los montaños. Los montaños que van a despedalos. Los montaños que van a despedalos. Todos montaños que van a despedalos. Solo vamos a la p createsa la pared. El siguiente paso entonces será colocarle el rubor. Vamos a utilizar una brochita de maquillaje y siempre cuando carguemos el rubor en la brochita vamos a descargar un poco y es en nuestro brazo o en un pedazo de tela porque si marcamos directo podemos manchar mucho más de lo que queremos resaltar. Sobre todo cuando son colores claros. En este caso como es blanco se va a notar muchísimo más. Ahí de esa forma ya quedaría nuestro pingüinito. Este gorrito ha sido realizado de otra forma a la que explicamos en la transmisión. Se hizo punto festón en la parte del revés. Por eso es que al momento de voltearlo al derecho va a simular como si hubiera sido cosido a máquina. Hemos cortado una tira delgada en fieltro blanco y hemos dado un borde con la tijera de ondas. Ahora voy a pegar todo el contorno del gorrito con silicona caliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pegar con silicona caliente el gorrito. Como les decía este gorrito es diferente al que expliqué en la transmisión. Este gorrito va a estar en el lado derecho del pingüino de la cabecita como para un lado. El de la transmisión quedó en el medio y colocamos también un cordón dorado en el medio. En cambio este de acá tiene el gorrito para un costado. Ustedes pueden hacerlo de cualquier forma. Y ahora pasaremos a poner los detalles que será pegar un pompón en el medio del gorrito utilizando la silicona caliente. Y luego pegaremos las hojitas que han sido troqueladas. Vamos a pegar eso con silicona caliente también. Y el strass rojo que vamos a pegar con el pegamento para strass. Que en este caso estoy utilizando el B7000. Echamos el pegamento. Pegamos encima de las hojitas verdes. Y eso es todo. Ya hemos terminado nuestro pingüinito.